Llega aquí a nosotros una señora poseída por espíritus malignos, puede ser uno, pueden ser varios, vamos a saber ahora. El mal que la atormenta en la casa, el mal que la enferma, el espíritu que le da donde más le duele, te metes con los hijos, con los nietos, con la familia, espíritu que empobrece, espíritu que quiere llevar a esta mujer y su familia a la ruina. Manifiesta aquí, ya, ya, eso mismo, eso mismo. ¿Cuánto tiempo hace que tú estás trabajando en ella? Hace tiempo, hace tiempo. En la iglesia, las personas no agarran espíritus, ese espíritu ya viene con esta mujer hace mucho tiempo. ¿Y qué quieres hacer con ella? ¿Qué quieres hacer con su familia? Me la he destruido. ¿Ah? Me la he destruido. Dejaremos que la vea destruida. No, no, no. La felicidad de algunos incomoda a otros. Y hay personas tan incomodadas con su felicidad, que son capaces de pagar a un brujo para hacer un ritual, una brujería. Y arruinar su vida, arruinar a su familia. Esa señora, pobrecita, está siendo víctima. Sea uno o sea una legión. Todos los espíritus que atormentan la vida de esta señora son obligados a salir ahora, pero antes serán quemados. Si es uno o si son varios, yo quiero todos manifestados aquí, todos incorporados aquí, todos aquí. El jefe, la cabeza de la legión primero, y todos los demás unidos a él, incorporados aquí. Ya, ya, ya. En el nombre de Jesucristo, todos aquí incorporados. Todos aquí, atados uno con el otro. Eso mismo. Todos aquí amarrados, se van al infierno. Y dejarán el cuerpo de esta mujer libre, liberado, sin ningún dolor, sin ninguna angustia, sin ninguna molestia, sin ningún malestar. En el nombre de Jesús, todo lo malo, sale. Y no vuelvan nunca jamás. Amén. Respire, señora. Mire aquí para mí. ¿Cómo se llama usted? María de Jesús Morales. Doña María. ¿Qué está pasando para que continuemos orando y pidiendo a Dios por usted, por su familia? A ver. Repita aquí en el micrófono, por favor. Que un dolor de cabeza y como un estaco que me saltan de aquí y me delaste la espalda la cabeza. Y las rodillas que yo en vez no puedo caminar. La cabeza le duele mucho la sensación de una estaca clavada ahí. Y dificultad para caminar por causa de las rodillas que le duelen. Para levantar así, me duele demasiado. Así ha estado. Sí, así ha estado. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Ya, más de un año. Más de un año. ¿Ya buscó ayuda médica? ¿Fue al doctor? Sí, pero me han dado y dijo lo que es de la presión, me dice. El diagnóstico es que no hay dominio de la presión. Sí. Pero la presión desajustada no podría causar dolor de rodillas. No es algo coherente. Quizá el malestar de la cabeza puede tener que ver con esto. Sí, hasta la niña. Pero yo creo que a usted le gustan las buenas noticias. Sí. Tengo una excelente noticia para usted. Usted está liberado a partir de ahora. Usted va a tocar su propia cabeza. Va a hacer un movimiento con la cabeza. Usted va a mover sus piernas. Y va a ver el alivio y el descanso que siente ahora. Camine un poquito para allá. Eso es. Camine de regreso para acá. Qué maravilla. La veo caminar muy bien. Vuelva acá al centro, por favor. Tóquese la cabeza. La cabeza que dolía. La sensación de una estaca clavada. Y ese malestar horrible, ese dolor. Todo esto no aguantaba. Del ojo me dolía. Como si fuera que tenía estacas en los ojos. Y ahora? No, yo me siento libre. Gracias a Dios. ¿Ningún dolor? No, ningún dolor. ¿Las piernas bien? También. ¿La cabeza bien? Bien. A partir de hoy, será feliz y estará sana. Vá en paz. Gracias a Dios.